El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó el día de ayer que se realizó con éxito la entrega de 28 títulos de propiedad del programa Juntos Brindamos Certeza Jurídica a tu Patrimonio, a cargo de la Agencia de Proyectos Estratégicos ASPRO del estado, a fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de acreditar la posesión de su hogar. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter Carlos Joaquín González informó sobre el fortalecimiento a la infraestructura urbana de Cozumel con la entrega de obras de rehabilitación de vialidades del Parque Integral La Selva y de oficinas para la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado. El gobernador estatal destacó que gracias a estas acciones se impulsa el desarrollo social y económico en beneficio de los habitantes de la isla. El gobernador Carlos Joaquín González refrendó su compromiso con toda la población de la entidad, externando su invitación para continuar trabajando juntos mediante el programa Platícale al Gobernador, en donde junto con su equipo de trabajo atienden las inquietudes de los asistentes. Finalmente, el mandatario estatal informó que el día de hoy estuvo escuchando cara a cara los planteamientos de la gente, de forma directa, para ayudarlos a solucionar sus necesidades y de esta forma, todos tengan más y mejores oportunidades para vivir mejor. En lo que va de la administración se han realizado 17 audiencias previas, donde se han atendido a más de 7.600 ciudadanos quienes han planteado más de 10.000 asuntos. Los principales han sido de salud, educación, vivienda y empleo. Con información de Twitter y Cancún Activo, fotos, Cancún Activo y Twitter, foto, arroba Carlos Joaquín, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.